Quiero Que mis amigos sin que se ofendan me dejen sola Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Siento que es preferible sufrir a sola mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se me borren todas las penas Ay, que me dejó Él a quien yo adoraba Y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos Hace más triste mi soledad Porque me traen recuerdos De horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy Traiciones son No, no, no Traiones son No, no Non No 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 No